Música Hola amigos, soy Piedad Caballero y hoy os voy a presentar una receta que es hojaldre de manzana con foie gras El foie gras lo podéis utilizar el que más os guste Recordad que este es mi canal, que soy colaboradora de Bioconsumidores y que si os gusta podéis darle al suscribirse, hacer comentarios y lo que vosotros veáis pertinente Lo primero que hacemos es extender nuestra lámina de hojaldre y la vamos a dividir en secciones Y ahora cogemos la manzana y la vamos haciendo lámina finita Y las ponemos encima Esto si lo hacéis en porciones más chiquitas las podéis utilizar Como picoteo en cualquier fiestecita que hagáis Las partid por medio, hacéis unas porciones más pequeñitas para que no tengáis luego que cortarlas Y os queda muy coqueto y es un picoteo que está bueno Esto es una cosa muy sencilla de hacer y rápida Porque lo único que tenéis que hacer es colocar la manzana lo más fina posible que podáis Encima del hojaldre Y ahora encima de esa manzana se le va a poner El foie Esta la voy a poner aquí Esta la voy a dejar más grande para que veáis que esto da igual el tamaño Lo único Vamos a ir poniendo aquí Y en un pispas rapidito le vamos a poner Pedacito de foie Podéis ver los ingredientes en la tablilla Ya sabéis Aunque ya sabemos lo que son Pero las proporciones exactas ya las pondré Lo cerramos y lo dejamos Hasta que suba Bueno, ahora toca esperar Aquí lo tenemos Recordad, si os ha gustado la receta Podéis seguirme en mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.